Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin manchas delante de Él en amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo según el buen propósito de su voluntad para la alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado me escogió antes que el mundo fuese me escogió para ser parte de Él me creó Él me dejó elegir y me alejó de Él me amó cuando no había esperanza me amó cuando todo perdí me creó obró mi redención en Cristo mi Señor ¿Quién podrá apartarme del amor de Dios? los sueños del mañana dolor o tristeza la necesidad o la pobreza la opresión o la cruenta guerra en todo esto victoria nos dará victoria nos dará en Cristo mi Señor en Cristo mi Señor segura estoy que ni vida o muerte ni ángeles ni principados ni poderes ni lo presente que el por de mí ni lo alto ni lo profundo ni cosa alguna ni cosa alguna podrá apartarme del amor de Dios segura estoy segura estoy que ni vida o muerte ni ángeles ni principados ni poderes ni lo presente que el por de mí que el por de mí y que lo alto ni lo profundo ni cosa alguna podrá apartarme la paz Señor de Dios, en Cristo mi Señor.